Quisiera volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira, tú me jodiste la vida Me perdí por tanto tiempo, me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro y en dos Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto y al final ni te lo merecía Te lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte a una rola de despezo Yo puse mejor a echar limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Y tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecía Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Tú te deseas que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de vida y amor Y ganas de joderme en corazón Yo te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecía Yo te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande